El Otero a la Bola Papiri, papiri, pam, dile que no quiero que se pare la bola Papiri, papiri, pam, llegó, llegó, llegó la bola Papiri, papiri, pam, que se pare una vez, que se pare otra vez Que se vuelva a parar Abanica, 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 abaniquito ni hablar Miren bien mi abaniquito, abaniquito ni hablar Se me rompió el abanico, abaniquito ni hablar Lulita fue la primera, abaniquito ni hablar Lulita fue la segunda, abaniquito ni hablar Que siga la bola Papiri, papiri, pam, dile al pelotero que se pare la bola Papiri, papiri, pam, que siga, que siga, que siga la bola Papiri, papiri, pam, que se pare una vez Que se vuelva a parar Que se pare tres veces Rumbero, 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 el de la rumba soy yo Miren bien este rumbero, el de la rumba soy yo Que bien baila ese rumbero, el de la rumba soy yo Rumberito, rumberita, el de la rumba soy yo Que bien baila mi lulita, el de la rumba soy yo Que siga la bola Papiri, papiri, pam, dile al pelotero que se pare la bola Papiri, papiri, pam, se va, se va, se va la bola Papiri, papiri, pam Papiri, pam, se va, se va, se va ¡Gracias por ver!